Hurtan, oficina de la Autoridad del Tránsito en la provincia de Chiriquí, los detalles con Mayra a Madrid, vía telefónica. Adelante Mayra, ¿qué ocurrió? Así, buenas tardes, compañera amable televidente, efectivamente se trata de un hecho vandálico registrado en la mañana de hoy en las oficinas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, ubicado en el sector de la Riviera en el distrito de la Viga. El reporte se da por parte del propio director de la sede regional de la ATT en la provincia de Chiriquí, quien asegura que el mismo, pues al llegar al lugar, se percata que la puerta principal se mantenía violentada y que presuntamente delincuentes habían ingresado a la sede de esta institución en la provincia de Chiriquí. Según indicara el propio director de esta institución, no se guarda dinero dentro de la misma, ya que el dinero, producto de las recaudaciones, son depositados en una cuenta de banco en la ciudad de la Viga. Sin embargo, no descarta que se pueden haber llevado algunas licencias que se mantenían retenidas, producto de los últimos operativos registrados en la provincia de Chiriquí. Hay licencias que son retenidas tras violentar estas personas el reglamento de tránsito. Hasta ahora se mantiene personal del Ministerio Público y de criminalística en el lugar, al igual que la Policía Nacional, tratando de recabar todos los indicios de este hecho registrado en horas de la madrugada, presuntamente que se da el día de hoy en las oficinas de la ATTT en el Distrito de David. Pero escuchamos declaraciones del director de la institución, Roger Iván Atencio. ¿Cuándo se refiere a este hecho? Hemos notificado que las instalaciones presuntamente fueron violentadas y las mismas se encontraban en la puerta de acceso principal abiertas y sin presencia de funcionarios dentro de las mismas, por lo cual hemos procedido a presentar una denuncia en el Ministerio Público por la presunta convicción de algún hecho de delito penal. ¿Todavía no se ha determinado si hubo algo abortado, licencias, algún tipo de documentación? Estamos a la espera del Ministerio Público y de medicatura, por eso a través del Instituto de Medicina, para que puedan dictaminar si hubo alguna afectación directa a la institución, al área de oficina de la ATTT. ¿Se ha aclarado que aquí no se guarda dinero, no hay ese tipo de valores? Es correcto, aquí no se guardan ni se depositan ningún tiempo de recursos económicos. Todas las transacciones son generadas a través del Banco Nacional, donde se realizan los depósitos. ¿Licencias se habían... Se mantiene una cierta cantidad de licencias, que son objeto de retención por infracción al reglamento de tránsito, y las mismas se encuentran, presumiblemente no sabemos, dentro de la bóveda que se mantiene entre la oficina de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. ¿Había una gran cantidad de licencias después de los operativos de Carnaval? Mucha, mucha cantidad de licencias, gran cantidad de licencias de todos los operativos que se han venido desarrollando el último año en transcurso. El director de la institución dio a conocer que una vez se conoce de este hecho delictivo, se dio aviso a las autoridades y se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público, quienes han iniciado las investigaciones para conocer cómo se da este hecho, dónde se violenta la puerta principal de esta institución en la provincia de Chiriquí. Y hasta ahora no se descarta que el tema principal haya sido llevarse documentos o las licencias que se mantenían retenidas. Sin embargo, él aseguró que las mismas se mantenían dentro de una bóveda, pero que se trata de una gran cantidad de licencias las que se mantenían dentro de esta bóveda y que quiere en manos de las autoridades determinar si alguna de ellas fue sacada de lugar y por qué se hizo de esta forma por parte de los delincuentes. Compañeros, es la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid, Next Noticias.